Pero la vida no es una historia y no es una novela. A veces los preludios se quedan en eso, en preludio, en promesas que no llegan a cumplirse. Hay muchas historias inacabadas que no tienen final y que precisamente por ello son espantosas. ¿Y si tu libro favorito fuera mucho más que una buena historia? ¡Hola, angelitos lectores! Bienvenidos a Lupita English, yo soy Lupita. Hoy vamos a platicar acerca de Una sonata de verano de la escritora Belén Martínez. Este libro me llamaba bastante la atención cuando me di cuenta que había ganado el primer premio PUC a la novela juvenil. Y puesto que también había escuchado críticas muy positivas en las redes sociales. Y me di a la tarea de leerlo con la única información de que tenía como protagonista un muchacho obsesionado con su novela favorita. Y cómo es que viaja al lugar donde esta novela se desarrolla y ahí descubre muchísimas cosas al respecto. Este libro es publicado por Editorial Urano en su sello de PUC en la colección de Realismo Mágico. Contiene 351 páginas distribuidas en 40 capítulos, más los agradecimientos del autor. Y un mapa de Agua Blanca que es el lugar en el que se desarrolla la historia. Asimismo está dividida en 5 partes. La primera parte se llama Adagio, la segunda alegro, la segunda alegro motovivace, la cuarta moderato expresivo y la quinta vivace. Cuyo título tiene que ver con lo que se va a desarrollar en esa sección del libro. Nuestro narrador es Casio Oliver, un chico albino con una obsesión con la novela Preludio de Invierno. Escrita por Oscar Salvatierra, un hombre retirado desde hace bastantes años. Casio ama tanto la novela que convence a sus padres para que viajen a Agua Blanca, el lugar en el que se desarrolla, para que él pueda conocer los escenarios que se narran en esta de manera vivencial. Dicha historia se desenvuelve principalmente en una mansión llamada la Bugambilia Negra, que existe en la realidad y que Casio se muere por visitar. Después de pasar varios días en este lugar, Casio se topa con Mark, un muchacho que él reconoce de vista y que pertenece a una escuela de donde él proviene, y que pertenece a una escuela de ricos cercana a donde él vive. De manera inesperada, ambos personajes entran en contacto y Casio se ve realmente sorprendido cuando Mark le da la oportunidad de conocer Bugambilia Negra y descubre que el autor de su novela favorita vive en ese lugar. Y que Mark tiene la oportunidad de llevarlo a conocerlo. De esta manera Casio descubrirá que la novela que tanto admira y que tantas veces ha leído, tiene muchísimas partes de verdad. Así que Casio tendrá que aprender a leer entre líneas para decilar qué esconde en realidad la mansión de la Bugambilia Negra y la familia que habita en ella. Y para eso tendrá que caminar entre los abismos, entre la realidad y la fantasía. Tendrá que decidir por qué luchar, por qué vivir y cómo enfrentar la pesadilla en la que vive desde hace algún par de meses. ¿Por qué Casio está sufriendo? ¿Qué oculta realmente? ¿Por qué Mark tiene acceso a la mansión? ¿Y qué misterios se ocultan en ella? Esto es de lo que trata la historia. La verdad es que la premisa me sorprendió. No he leído muchos libros en los que la historia se centre en otra historia y eso me pareció muy bueno. Además de que la novela se encuentra relatada en cierta forma a dos voces. Una es la de Casio que te va contando todo lo que descubre y todo lo que ha pasado. Y otra es a través de páginas de la novela original llamada Preludio de Invierno que él tanto ama y que se relacionan con la historia y todo lo que Casio está descubriendo. Así que la novela entrelaza y entreteje dos historias. La narración de la novela favorita del protagonista y la vida del protagonista y cómo ésta se ve afectado por decisiones del pasado y por las vacaciones que está viviendo en Agua Blanca. El lugar en el que se ubica la mansión Bugambilia Negra. Y bueno, en esta ocasión creo necesario dividir mis comentarios en dos. Los aspectos positivos y negativos que encontré en la misma. Ya que para mí fue muy conflictivo darle una calificación al libro. Primero quiero contarles que el libro cuenta con varios aspectos que me gustaron mucho y que la autora supo trabajar de muy buena manera. El primero de ellos es ponernos un protagonista fuera de lo común, un chico albino. Y al mismo tiempo dotarnos de información sobre las dificultades que presentan las personas cuando nacen así y cómo es que necesitan algunos cuidados especiales en su vida cotidiana. Además, mi parte favorita del libro eran todas aquellas secciones narradas en el pasado a través de la novela de Preludio de Invierno pero que tú tenías que leer con mucho cuidado ya que después de que el autor aceptara que había mucha parte de verdad comenzabas a leer entre líneas esas secciones que aparecían de la novela tratando de descifrar qué parte era ficción y qué parte estaba basada en la vida real del autor. Además, la historia se desarrolla abordando temáticas muy interesantes como son la ambición, los celos, los lazos familiares y la discriminación a través de dos misterios. El primero de ellos es lo que ocurrió en la vida del protagonista que le está haciendo sufrir pero que él no te cuenta qué es. Y el segundo, como pueden deducir, es la verdad del trama de la novela Preludio de Invierno. Ambos misterios se verán influidos en lo que ocurre en las vacaciones de Casio y cómo es que se desarrollará la novela y la relación de Casio con los demás personajes de la historia que poco a poco tendrán más importancia de lo que parece. Finalmente, el último punto que a mí me gustó fue el desenlace de la historia cuyo argumento creo que fue consistente y cerró de buena manera todo lo que se había contado en esta además de que no te dejó muchos cabos sueltos. Y ahora nos vamos con los aspectos que no me gustaron tanto. Primeramente es que yo le atiné a todo lo que iba a pasar en la novela. Se me hizo demasiado obvio el secreto del protagonista. Lo único que en realidad me mantenía leyendo era querer descubrir qué había pasado en la realidad con Oscar Salvatierra y su familia. Y debo decir que a pesar de todo, en algunas cosas sí le atiné. Aunque la autora supo poner algunos pequeños giros de tuerca al final con la historia del pasado que me sorprendieron y que tenían muchísima lógica. Otra cosa es que me hubiera gustado que hubiera más romance. No me creí mucho la relación de amor que se dio porque aunque se veía muy tierna no me parecía nada profunda. Creo que en realidad aquí nada más te cuentan el inicio de esa historia de amor. O te da la oportunidad de pensar que puede aún crecer más. Pero no me parece ni tan romántica ni tan profunda como muchísimas personas me la pintaban. El libro me pareció bueno. El único inconveniente en mi caso fue que yo no tuve tanta conexión con Casio como que no terminaba de entender su manera de actuar. Además de que la autora menciona constantemente sus relaciones de amistad con sus amigos y fue un tema del cual para mi gusto quedó algo escueto. No se profundizó tanto en él. Creo que hubiera dado más aunque su cierre se hizo de buena manera. En esta ocasión creo que la historia secundaria que era de preludio de invierno me conquistó más que la historia principal del libro. Y eso le resta un poquito de puntos. No obstante afloró muchísimos sentimientos en mí en lo referente a la homofobia y a la discriminación que sufren muchísimas personas. Además de que como lectora me sentí identificada con Casio y su manera de obsesionarse con una novela. Así que la novela me gustó aunque creo que hubiera podido ser un poquito mejor. Creo que es demasiado larga y creo que esto se siente en la novela cuando identificas esos momentos de rumeo de ideas en las que se vuelve a repetir la misma situación pero con diferentes características o en las que Casio no sale del mismo pensamiento y que hacían que la novela por momentos fuera algo tediosa. No obstante se las recomiendo bastante, es interesante, aborda temáticas importantes, tiene un argumento y un final bastante consistentes. Bueno definitivamente les seguiré dando la oportunidad a los libros de Belén Martínez. Díganme ustedes si me recomiendan algún otro de la autora qué les pareció este libro y qué parte fue su favorita. Yo los vi a ustedes en el siguiente video, ustedes también en los comentarios y nos vemos la siguiente vez. Adiós.